Un caso incurable de amor Sakura le reza a Diosito porque quiere encontrar el verdadero amor Aparte que las mujeres de su familia siempre han tenido mala suerte con los hombres Y ella podría romper con esa maldición Un rato después una mujer se desvanece enfrente de ella Desesperada sin saber qué hacer Se pone a gritar hasta que aparece Tendo quien justo es doctor Él trata a la señora y Sakura se queda embobada Antes que él se vaya ella le da las gracias Pero Tendo le agradece más Ya que si ella no hubiera gritado la señora no se hubiera salvado Él la mira y le sonríe tiernamente Mientras que Sakura sabe que ha encontrado el amor de su vida Es por eso que después se decide y estudia enfermería En donde su único propósito es volver a verlo Y aunque a veces pierde la concentración Ya que piensa en él todo el día Ella de todas maneras sigue luchando y así pasan 5 años Logra hacer sus prácticas en el mismo hospital que él Y cuando por fin lo ve en el departamento de cardiología La expresa emocionada todo lo que siente por él A lo que Tendo ni la reconoce Piensa que ella está loca y como se da cuenta que es una novata Le dice que en lugar de ayudar va a estorbar Sakura no puede creer que esa persona tan fría y poco amable Sea su primer amor El resto de sus compañeros que se dan cuenta La tratan de animar Y la apodan la señorita heroína Por lo valiente que es al habersele declarado al diablo Y es que así llaman a Tendo Igual no pasa mucho tiempo para que Sakura se dé cuenta De lo frío que él es Aunque al verlo sonreír a una niña Ella siente que vuelve a la vida así como la primera vez Solo que hay un pequeño detalle Y es que él es solo así con sus pacientes Es por eso que a ella la mira con mala cara Aparte que verla sonreír le causa repugnancia La pobre de Sakura ya con esto Entiende por qué es que ninguna enfermera dura en esa área La jefe de las enfermeras le dice que detrás de esa apariencia fría y estricta Se encuentra el verdadero doctor Tendo Entonces Sakura se siente nuevamente motivada Y es que por algo estuvo enamorada de él durante los últimos 5 años Lo malo es que no deja de cometer pequeños errores Errores que Tendo no soporta y la llama idiota Mientras que a su amigo Novato Nishi Tampoco le va bien en el área de pediatría Y es que de solo ver sangre enloquece Así que va al cine pero no deja de tener miedo Y tira las palomitas por todos lados Al salir ve a Ryuko e intenta quitarle la palomita de su cabello Pero ella lo ve raro porque no sabe quién es Y él trata de explicarle que es el chico de la sala Ella al notar que él se siente mal lo trata de animar Y le entrega una bebida como regalo Y desde ahí Nishi sabe que está enamorado En fin, a diferencia de Sakura y de Nishi A la novata que si le va bien es a Sakai Y es que todas las áreas se pelean por tenerla Pero Sakura logra tener un aliado Un aliado en el amor Y es el popular Dr. Kisugi Quien a diferencia de Tendo es pura amabilidad Él le propone a Sakura fingir que ella le gusta Para que de esta forma Tendo quiera competir por tenerla Sakura no sabe si aceptar Pero lo termina haciendo porque lo que más desea Es estar al lado de Tendo Sin embargo a Tendo solo le interesa cuidar a los pacientes Y salvar vidas Y al ver que ella sigue metiendo la pata Le pide fríamente que mejor renuncie Porque el que esté ahí no sirve de nada La pobre de Sakura se va a llorar Y Anri, una paciente de ahí, la consuela Y le enseña un lugar en donde nadie la verá Sakura seca sus lágrimas Y como ahora estará en pediatría Ella la cuidará Lo malo es que Anri recibe malas noticias Y es que necesita un trasplante de corazón Es por eso que no podrá ser dada de alta Como parece que lo procesa bien Nadie sospecha lo que en su corazón guarda Hasta que Sakura, buscando algunas cosas Regresa al lugar que ella le enseñó Y nota que ha llorado Teniendo un mal presentimiento Va a buscarla pero no la encuentra en su cama La sigue buscando hasta que nota que Anri quiere saltar Porque no quiere ser un estorbo para nadie Sakura la consuela y le pide perdón Por no haberlo notado Sakura no logra sujetarla bien Y siente que su vida se le va de las manos Grita desesperadamente porque alguien la ayude Y Tendo aparece Y entre los dos logran salvar a Anri A solas Tendo le dice que ella no ha cambiado Así como en el pasado Siempre actúa rápidamente Sakura le confiesa que ese día Ella vio su camino Y sabe ahora que quiere ayudar a la gente Pero Tendo sigue siendo inflexible Y prefiere irse antes que la conversación Se torne agradable con ella Mientras que Sakura lo sigue Y se da contra la puerta Sin embargo ella está decidida Y elige quedarse en el área de cardiología Tendo trata de desanimarla Porque él no la quiere ni cerca Pero ella insiste que él sea quien la enseñe Pero Tendo no quiere Hasta que llegan a sus casas Y se dan cuenta que son vecinos Justo aparece Ryuko Que se cuelga del cuello de Tendo Como si fueran novios Sakura entristecida No puede creer que él tenga pareja Un rato después aparece Ryuko en su puerta Ella le dice que es la administradora del edificio Y le invita a su departamento La pobre de Sakura se quiere morir de la pena Hasta que se entera Que ella es la hermana mayor de Tendo Sakura siente que tiene entonces Todavía una oportunidad Y se pone a soñar que se mete en su cama Pero sus sueños son destruidos por Tendo Quien le insiste que se cambie de área Porque él la piensa despedir Pero Sakura no se quiera rendir Y ya al día siguiente A Sakura la ponen en el equipo de Tendo Para variar Él está de muy mal humor Y es que no ha podido comprar el pan de crema Que tanto le gusta Para variar Sakura sigue cometiendo errores Pero igual trata de continuar Y anota todo lo que puede de los pacientes Y también los quiere ayudar Es por eso que cuando Kanda un paciente deja de comer Ella lo trata de animar Y hace que él recobre el apetito Cosa que Tendo observa Va y se da cuenta que la medicina que él iba a dar Ya no será necesaria Porque Sakura lo ha ayudado Pero ni aún así Tendo la trata bien Mientras que Sakura que solo quiere hacerle el bien Le compra el pan de crema que al tanto le gusta Por otro lado Sakura le pide asistir a la operación Que le realizarán a Kanda Como es muy insistente Tendo termina aceptando Todo parece ir bien Hasta que Kanda es llevado de emergencia al quirófano Y Sakura solo llega para verlo morir Esto le duele en el alma Y aunque trata de fingir Se termina desmayando Cuando despierta Estendo quien la está cuidando Y al oír que ella quiere renunciar Le dice que no es la única Que se siente mal por lo que ha pasado Y es que todos están tratando de continuar Su calidez confunde a Sakura Que le pregunta por qué ahora es así con ella A lo que Tendo le dice Que es porque ella es de su equipo Y se va Pero como se olvidó su bolso Regresa Y los encuentra a ellos dos juntos Se siente tensión en el ambiente Y es que Kisugi también quiere cuidarla Y quedarse con ella toda la noche Claro que esto solo lo hace para provocar a Tendo Y Tendo es el que termina al final Quedándose con ella Ella que ya no puede dormir bien Porque sabe que él está ahí En el hospital A Sakura le toca atender A un paciente enojón Que la pone muy nerviosa Y ella ya no puede sacarle sangre Así que la cambian por Sakai Sakai que después se siente cansada Ya que todo lo que Sakura no puede hacer A ella se lo chantan Nuestra prota que escucha esto Se siente peor Por eso trata de practicar Todo lo que puede en este brazo artificial ¿Ya luego se entera que Tendo? Sí, tenía una novia Llamada Minori Quien era interna al igual que él Pero que murió hace 8 años De la misma enfermedad que tiene Anri ahora Es por eso que Tendo dedica sus días y sus noches Para poder curarla Sakura se siente muy mal por él Y quiere saber cómo era Minori en ese entonces A lo que Kisugi le cuenta Que ella era valiente y honesta Que siempre seguía hacia adelante A pesar de las dificultades Que desde que ella se fue Tendo no ha vuelto a sonreír de nuevo Entonces Sakura entiende Que es por esto que Kisugi le está apoyando Así que piensa que él es un buen amigo de verdad Ya luego el paciente enojón Se quiere dar de alta solito Sakura se lo impide Y este le empuja Ella termina cayendo en los brazos de Tendo De Tendo quien después habla con el señor Y le dice que no se puede marchar Lo empieza a interrogar acerca de lo que bebe Y al verificar que es jugo verde Se da cuenta que es por eso Que su tratamiento no está funcionando Todos se sorprenden A lo que Tendo menciona Que fue gracias a los informes de enfermería Que se enteró Pudo hallar el problema Y la que resulta que anotó todo esto Fue Sakura Quien definitivamente Es muy detallista con los pacientes Y aunque Tendo sigue siendo frío y duro con ella Le extiende su brazo Y le dice que practique con él Y para que no se ponga nerviosa Le pide que hable A lo que Sakura piensa en Minori Y le pregunta si alguna vez Pensó en dejar de ser doctor A lo que él le responde que no Ya que hizo una promesa Y está decidido a curar y a salvar vidas Sakura le agradece por su ayuda Y vuelve a sus tareas habituales Ya puede sacar sangre de nuevo Y los pacientes la aplauden El paciente enojón Antes de irse Le pide que se convierta En una enfermera excepcional A lo que Sakura emocionada Se lo promete Ya luego en la noche Hace una cena de bienvenida Para los nuevos Tendo aparece Y todos se sorprenden Porque él nunca suele asistir A estos eventos Lo sientan al lado de Sakura Y ella se pone muy nerviosa Al tenerlo a su lado Los demás los empiezan a molestar A lo que ella aclara Que entre ellos No existe nada romántico Pero confiesa Que él sí le gusta Es por eso Que quiere convertirse En una enfermera excepcional Como está motivada Bebe sin parar Como si no hubiera un final Termina tan borracha Que estendo Quien la tiene que llevar A su casa La carga en sus espaldas Y ella no para De cantar cosas extrañas Ya luego le pregunta Si en realidad Lo que dijo era verdad Eso de convertirse En una enfermera excepcional Ya que si es así Él le va a enseñar Sakura sonríe Pero quiere que él también sonría Ya que su felicidad En lo que más desea Se queda dormida En su hombro A lo que Tendo No parece disgustado Y es que Sakura Ha empezado a brillar En su corazón Aunque él No lo reconozca todavía Ya al día siguiente Sakura reza Porque quiere que le vaya Todo bien en el trabajo Mientras que Ryoko Reza porque ella quiere beber Todos los días Por el resto de su vida Aunque sin esperárselo Ha encontrado a la persona Que le gusta Y es que tiempo atrás Nishi La buscó en el cine De nuevo Y le pidió salir con ella Pero Ryoko Le dijo que aceptaría Cuando él fuera más maduro Sin embargo Ya no pudo esperar más Él lo buscó en el hospital En donde le dejó su número Pero él no la llama Porque su jefa Le ha dicho que no lo haga Por otro lado Sakura se despide De un paciente A quien le regala un librito Para que él siga La alimentación correcta Y mientras que unos Son dados de alta Otros llegan al hospital Tal como esta señora Que ha sufrido De un paro cardíaco Luego Sakura recibe Notitas animadoras De un admirador secreto Sus compañeros Piensan que es el Dr. Kisugi Porque él es muy amable Siempre con todos Pero cuando Sakura Le pregunta si ha sido él Él le dice que no Y Ryoko Se preocupa Ya que debe ser entonces Un acosador Y eso puede ser muy peligroso Entonces Kisugi Se propone ser su guardaespaldas Ir y regresar Juntos del trabajo Tendo que los escuchaba No puedes aportarlo Y la cara le cambia Sin embargo Cuando Sakura lo mira Para preguntarle con los ojos A ver si él dice algo Tendo no le hace ni caso Y se voltea Como si no le importara Así que Sakura acepta Y empieza a andar con Kisugi A lo que Sakai Que los observa Piensa que ellos dos Tienen algo Y su corazón Se queda aplastado Ya que ella secretamente Gusta de Kisugi Aunque después Entera por Sakura Que él solo estaba ayudándola Para que nada malo le pasara Es por eso que Sakai Vuelve a tener esperanzas En el hospital La señora que ingresó Por el paro cardíaco Tiene que ser pronta operada Pero ella se niega Y Kisugi Siente que no puede hacer nada Sakura sin querer Se entera Que la señora Quiere ver a su hija Vestida de novia En el día de su boda Hija la que no ha visto Desde que era una niña Es por eso Que no puede perder Esta oportunidad Entonces Sakura Le avisa a Kisugi Kisugi Quiere probar Con otras opciones Para que el sueño De la señora También se cumpla Pero al ver que el tiempo Se le acaba Quiere operarla Pero Sakura Quiere luchar Y en la junta del hospital Les pide a los doctores Que le permitan Ir a la señora a la boda Y que ella la acompañará Como su enfermera Sakura sabe Que la señora No cederá Y que prefiere morir Si no ve a su hija Vestida de novia Tendo también lo sabe Porque la había escuchado Es por eso que decide Mejor ir con ellas Ya en la boda Madre e hija Se reúnen Y todo es muy conmovedor Sakura se pone a llorar Y entiende por qué a Tendo Le dicen el diablo Y es que al parecer Nada a él lo conmueve Pero lo cierto es que Tendo también está feliz Solo que sabe fingir muy bien Ya cuando regresan Al hospital con la señora Ella está lista Para ser intervenida Sakura no sabe En dónde dejó su celular Pero recuerda Que debe ser en el lugar En el que se hizo la boda Así que regresa Mientras que Tendo Se entera por otras enfermeras Que alguien dejó una nota Al ver esto Él sabe que es del acosador Y que este irá A buscar a Sakura Mientras que Sakura Llega al lugar Y se encuentra ahí Con el paciente A quien ella tiempo atrás Le regaló el librito Para su alimentación Se da cuenta Que él es el acosador Se asusta Y empieza a forcejear con él Él no la quiere dejar ir En eso llega Tendo Que le da su merecido A este tipo Pero justo Unos palos de fierro Le van a caer Sakura que lo ve Corre desesperada Y se pone encima de él Para que nada malo le pase Pero ella recibe Todo el impacto Y su cabeza queda lastimada Tendo la asiste Y camino al hospital Ella no deja de sangrar Habla como si se fuera a morir Y le expresa a él Todo lo que le hubiera gustado hacer Si fueran novios Tendo en su desesperación Le dice que si ella supera esto Lo podrán hacer Salir juntos Y besarse A lo que ella cierra sus ojos Pero lo cierto es que solo Era sueño lo que tenía Tendo reniega como siempre Porque ella hizo tanto alboroto Por nada Y Sakura empieza a recordar La promesa que él le hizo Y le pide que le cumpla Sin esperárselo Tendo la besa Y le dice que es parte Del tratamiento Pero esto no convence Del todo a Sakura Y es que este ha sido Su primer beso Beso que ha debido De ser con su novio Escuchando esto Tendo le dice Que si es así Eso serán Pero tiene algunas condiciones Primero Y es que nadie se puede Enterar de su relación Y mucho menos Dejar que su vida personal Afecte en su trabajo Es por eso que Sakura Trata de ocultarlo Aunque le es difícil No gritarlo Y es que ella quisiera Anunciarlo a todo el mundo Pero bueno Respeta lo que Tendo Le ha pedido Cuando está cerca de él Solo le habla de trabajo Es más Le pide una oportunidad Ya que como enfermera Quiere asistirlo En una cirugía Que él realizará A Shinji El hijo de la jefa De enfermeras Él le dice que está bien Pero que primero Tiene que estudiar Así que Sakura Se pone manos a la obra Apunta todo lo que puede Asiste a otras intervenciones Y se esfuerza mucho Para poder lograrlo Pero sus esfuerzos Son en vano Ya que no es seleccionada Para la operación Totalmente enojada Le pide explicaciones A Tendo Pero Tendo Como siempre No le dice nada Así que se va frustrada Kisugi trata de consolarla Y le cuenta Que fue la jefa De enfermería Quien se lo pidió Y es que ella Como madre Quería que las enfermeras Que asistieran Fueran las más experimentadas Así que Tendo No se pudo negar Sabiendo esto Sakura va a buscarlo Y ahí se entera Que de emergencia Están operando a Shinji Tendo no encuentra el problema Para ayudarlo Pero como ella Ya lo había estado observando Le dice Cuál podría ser la causa Y es así como Tendo La necesita Y le pide Que entre a cirugía Con él Y Shinji Se salva Sakura Sakura después Le pide disculpas A Tendo Por lo emocional Que fue con él A lo que Él le regala un pan Con un sabor Diferente a lo habitual Y le dice Que para hacer su primera vez Lo hizo bastante bien Esto emociona a Sakura Que lo único que quiere Es apoyarlo Y siente Que todo esto Es como una cita Y aunque Tendo No le dice nada Lo cierto es Que el pan Es por San Valentín Ya que él Quiere demostrarle Su amor De esta forma Aunque ella No lo sepa Ya luego Tendo entiende Que puede manejar Su vida personal Y su trabajo Juntos de la mano Es por eso Que confiesa En frente de todos Que Sakura Es su novia Todos se quedan Petrificados Pero también Se alegran por ellos Menos Kisugi Que ella siente Algo por ella Pero justo Parece Miori La hermana menor De Minori El gran amor De Tendo Ambas son como Dos gotas de agua Y el corazón De Sakura Tiembla de miedo Sobre todo Porque ambos Irán a la misma conferencia Y es que Miori Es cirujana Sakura tiene un mal Presentimiento Es por eso Que pide permiso Por dos días Para poder acompañarlo Pero Tendo Le dice que no A lo que Kiyuro Le dice que sí Y que lo siga Es por eso Que Sakura Se sube al mismo avión Que él Y lo vigila Solo que al verlo Con Miori Se pone nervioso Y lo pierde en el camino Así que al estar sola Ve a un señor Buscando su billetera Y decide ayudarlo Pero de pronto Él empieza a sentirse mal Y Sakura Trata de darle Los primeros auxilios Justo aparece Tendo Y el señor Es salvado Tendo le dice a Sakura Que ya se había dado cuenta Que lo seguía Y le invita comida Sakura se siente como En un sueño Que no quiere despertar Porque estar a su lado Es la cita más hermosa Para ella Pero tienen que ir a dormir Y se dan cuenta Que Ryuko Los había puesto En el mismo cuarto Ambos se ponen nerviosos Sobre todo cuando Sakura tropieza Y él cae en su encima Pero rápidamente Se separan Para que nada Vaya a pasar Sakura no sabe Qué hacer Se mete al baño Y cuando al fin sale Tendo ya está durmiendo Ella quiere besarlo Pero no se atreve Pero él Que estaba fingiendo Se le acerca Y rosa sus labios En silencio Mientras tanto Nishi no necesitó Llamar a Ryuko Porque coincidió Con ella en este lugar Ambos empezaron Una relación Que no duró nada Porque él se enteró Que ella era La hermana mayor De Tendo Encima que había salido Antes con un doctor Del hospital Como creía Que no podía merecerla Solito se apartó De ella Pero lo cierto Es que no puede Vivir sin su amor Es por eso Que la busca Y le pide una oportunidad A pesar que ha sido Un cobarde Y Ryuko acepta Es por eso Que empiezan a salir Pasan tiempo juntos En donde ella Disfruta de la comida Mientras que Nishi La mira muy enamorado Pero volvamos Con Sakura Que después de la conferencia Miori habla con ella Le dice que es muy distinto A su hermana Esto apena a Sakura Que cada vez Se siente más insegura De sí misma Para variar Miori empieza A trabajar con Tendo Y es en la dupla perfecta Y para variar Escucha cuando Miori Se le confiesa Ya con esto Sakura no puede más Y se va a llorar Kisugi quien la ve No puede más Y la abraza fuertemente Le declara sus sentimientos Sentimientos que no pueden Ser correspondidos Es por eso Que resignado Le dice a Sakura Que sea sincera con Tendo Sakura totalmente negativa Se descalifica ella misma Pero Tendo le dice Que ya es demasiado tarde Porque él solo quiere Rosar sus labios Y quien sabe Hasta acariciar su piel Sin embargo Llega su hermana Y arruina el momento En fin Miori insiste Que quiere luchar por Tendo Mientras que Kisugi solo quiere Que ellos dos sean felices Por eso trata De que Sakura Y él Vuelvan a ser amigos Como siempre Mientras que Sakai Que los escuchaba Se siente mal Porque ella si Quisiera que Kisugi La amara Pero bueno En los sentimientos No se pueden mandar Otro día Sakura se mete en problemas Por culpa de este chico Quien la agarra De su novia falsa Para deshacerse De su ex Ex que termina Embarrando a la pobre De Sakura Con su bebida Este chico Trata de compensar A nuestra protagonista Pero Sakura No quiere nada De él Eso si Le acepta comer Un poco de la manzana Que ella tanto quería Pero cuando Él le dice Para andar por ahí Ella le dice Que no Y es que tiene Un novio muy adorable Y muy perfecto A quien ama Pero también se lamenta Porque no está a su nivel A lo que este chico Le aconseja Que entonces Se haga perfecta Para él Esto la deja pensando Y se anima Ya que ella es la heroína Ya luego este mismo chico Que se llama Camillo Está en el hospital En la habitación VIP Y es que es hijo De una persona Muy millonaria Y pide que Sakura Sea su enfermera exclusiva Aparte de que dice Que ellos dos Ya tuvieron una cita Cita que Sakura Trata de negar Porque no es verdad Quiere explicarle a Tendo Pero no tiene nada Que explicar Porque él no le crea A este chico Lo que dice de ella Camillo aprovecha Que Sakura es su enfermera Para llamarla a su lado Todo el tiempo Y también quiere provocar A Tendo Con sus comentarios Pero no lo consigue Sin embargo Tendo si quiere pasar tiempo Con Sakura A pesar que ir a un parque De diversiones No sea su sueño Pero al ver que ella Tiene un poco de helado En su nariz La limpia con su mano Sakura se mancha A propósito más la boca La boca que se acariciada Con los labios De Tendo Quien la besa Y ella sabe Que estar a su lado Es un milagro Camillo por su lado No para de fregar Se aferra a Sakura Y Tendo Que los ve No le hace nada Solo se limita A ser su doctor Y se va Como si nada pasara Pero este sigue fregando Y ya luego Habla mal de Sakura Diciendo que ella Se le ha insinuado Justo se siente un golpe En la habitación Y todos entran Para ver que pasó Pero Camillo No dice nada Tendo sigue siendo su doctor Y logra operarlo con éxito Pero cae enfermo Es por eso que Sakura Va a cuidarlo Y Tendo le muestra Que siente celos A lo que ella lo besa Y le dice Que es parte del tratamiento Así como en el pasado Él hizo lo mismo con ella Ya al día siguiente Camillo sigue fregando Y ahora demanda a Tendo Por golpearlo Aunque esto no sea verdad Y es que lo cierto Es que él solito Se cayó por intentar hacer eso Como ya no será su doctor Obviamente porque lo ha demandado Tendo le pide a Sakura Que ahora sea ella Quien lo cuide más Para que él mejore Y se ha dado de alta Sakura se emociona Y animada Junto con sus compañeros Luchan para que Camillo Se recupere No solo físicamente Sino también mentalmente Después Tendo recibe Buenas noticias Y es que podrán operar a Anri Esto lo llena de esperanzas Porque él la quiere salvar Sin embargo Camillo destruye Sus sueños con dinero Y poder E impide que de ahora en adelante Él pueda operar Sakura que se entera Habla con Camillo Porque ya está llegando Demasiado lejos Pero él le dice Que solo hay una forma Para que retire la demanda Y es que ella Se vaya como su enfermera A Singapur Sakura no sabe qué hacer Pero al ver la cara dulce De Anri Y la mirada entristecida De Tendo Por no hacer lo que desea Hacen que ella tome una decisión Pero antes Quiere pasar un tiempo Más con Tendo Y ambos se toman De las manos Muy enamorados Y ya al día siguiente Tendo puede operar A Anri Porque han retirado La demanda Todo sale bien Hasta que se entera Que de la nada Sakura ha renunciado Y ya no logra Contactarla Mientras que Camillo Lee la carta Que Sakura le ha dejado En donde espera Que a él le vaya bien Pero no se puede Quedar a su lado Pero tampoco Se quedará con Tendo Es por eso Que se ha marchado Camillo entonces Le pide disculpas A Tendo A Tendo Que no piensa Perder a Sakura Así que la busca Y cuando la encuentra Se aferra a ella Le pide Que no desaparezca Y que se quede A su lado Para siempre Sakura quien estaba En su ciudad Notal Le presenta a su familia Su familia Que piensa Que ya se van a casar Y le hacen a él Muchas preguntas Ya luego Los dejan en un cuarto Solos Y cuando se van a besar No pueden Porque Tendo Siente muchas miradas Sobre ellos Y es que la familia De Sakura Quería ver Que pasaba Ya después Cuando están totalmente Solos Tendo prefiere Dormir en el suelo A lo que Sakura Se acuesta a su lado Porque sin él Ninguna cama Puede ser preciosa Sakura regresa Al hospital En donde todas La extrañaban Hasta Sakai Se siente feliz Que ella esté ahí Por cierto Sakai le pidió Una oportunidad A Kisugi Y es que quiere Curar su corazón Afligido Pero de la pena Se fue corriendo La que también Se confiesa Pero de nuevo Es Miori Sin embargo Una vez más Es rechazada Porque Tendo Le dice Que él no es Lo que ella Tanto busca Sakura por su parte No entiende Por qué Tendo Ni la toca Es por eso Que trata de seducirlo Y Tendo Que ya no puede ser fuerte Solo quiere estar En su encima Y cuando por fin Va a tocar su piel No puede Porque su hermana Ryoko Justo llega Ya camino al trabajo Sufre en un accidente Sakura es fuertemente Impactada en la cabeza Pero ella dice Que no está tan grave Como los demás Es por eso Que con Tendo Se encargan De ayudar a todos Ya luego Ella se termina Desmayando No recupera La conciencia Y Tendo Se pasa las noches Junto a ella Pero también sigue Con su rutina Habitual de doctor Sakai que lo ve Rompe en llanto Porque no puede ser Tan fuerte como él Pero lo cierto Es que Tendo Finge estar bien Cuando por dentro Está hecho trizas Es por eso Que reniega Y le pide a Sakura Que ya despierte Y ella Abre los ojos Después de tres días Él se queda impactado Totalmente emocionado Con lágrimas en los ojos Le dice Todas sus virtudes Y defectos Defectos que para él Son demasiado bellos Al igual que su sonrisa Que ilumina su vida Le confiesa Que está enamorado De ella Y que se lo repetirá Todas las veces Que ella quiera Solo le pide Que no lo deje Nunca más A lo que Sakura Se lo promete Ya en casa Él la abraza Y luego le quita El panda en la boca Y es que quiere Que estén así Juntitos para siempre Pero 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 Como siempre Llegan Ryuko Pero ahora con Nishi Que están felices Y es que Nishi Se robó a la novia De la cita matrimonial Que tenía impuesta Por sus padres Quienes quieren Que ella se case Con alguien Que pueda dirigir Después el hospital De la familia Es justamente por eso Que ya luego Ryuko le pide a Sakura Que la acompañe A ver a su padre Y es que quiere Que ella sea su escudo Ante la adversidad Llegado el momento El señor está muy molesto Y le pregunta a Sakura Quien es ella Para que esté ahí Pero Tendo Llega Y le dice Que es su novia Que es la mujer Con la que se quiere casar Padres no se lo pueden creer Y no le dicen nada Tendo sonríe Mientras que ve Comer a Sakura Como una niña Su padre que lo ve Sabe que su hijo Ha encontrado Al amor de su vida Y también sonríe Porque verlo feliz Es lo que más quiere Por su lado Ryuko toma una decisión Ella no se quiere casar Pero si quiere dirigir El hospital Sin embargo Necesita tiempo Para poder convertirse En una mujer apropiada Y le pregunta a Nishi Si la podrá esperar Como él no le dice nada Ella entiende Que no Y se va Sakura por su parte Tiene la oportunidad De ir a estudiar Al extranjero Pero lo rechaza Y es que no quiere Estar lejos de Tendo Pero Tendo No se puede engañar Solo quiere que ella Sea feliz Porque la adora Con todo su ser Así que le dice Que vaya Y aunque esto Les duele a ambos En el alma Ella igual Toma esta oportunidad El que también Decide darse Una oportunidad Es Nishi Quien postula Para ser enfermero Pero en el hospital Que dirige Ryoko Y es que este proceso No lo pueden hacer Separados Ya que deben Aprender juntos Ryoko totalmente convencida Lo acepta de nuevo En su vida Mientras que su padre Que la mira También sonríe Pero volvamos a ellos dos Que se tienen que despedir Pero que casi no lo hacen Porque Sakura Se equivocó En la hora del vuelo Sin embargo Tendo como sea Llegó Y es que él Quiere entregarle Este anillo Este anillo Que representa Que se casarán Cuando ella regrese Y así pasa un año Sakura regresa Y ellos se abrazan Emocionados Por su lado Kisugi Se atreve a invitar A cenar a Sakai Quien emocionada Le dice que sí Aunque siempre Andaban discutiendo Por los pacientes Pero bueno Nuestros protagonistas No tienen tiempo Para nada Y es que el trabajo Los tiene bastante ocupados Es por eso Que sus compañeros Se encargan de la boda Tendo da el sí Hasta que uno De los invitados Se desmaya Logran estabilizarlo Y cuando eso pasa Tendo quiere saber La respuesta de Sakura A lo que ella le dice Que sí acepta Tendo pone cara De que la ama Demasiado Y la besa Todos sus compañeros Están felices Por ellos Y así Termina esta linda serie Que de verdad Aunque tiene Sus cositas raras Súper recomiendo Fin Saluditos A Luis Hualpa Y a Guadalupe Alejandra Sánchez Por ver los videos Gracias infinitas Y a todos los demás También Gracias por su apoyo Luna bonita Y que todos sean Muy felices En donde quiera que estén Bye 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 bye